¡Candidata número 9! ¡Joana Vanessa Luarca! ¡Gracias de aquí en oro, asume, con orgullo de mi historia, colorido de mi tierra! Donde con la audacia de nuestros artesanos, hoy en día podemos apreciar ese marcar de íntimos que forman parte del destino de nuestros artesanos. ¡Gracias de aquí! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieren cena? Sí. Ok, ok. Estas sillas de acá son para los invitados. Así que por favor no queremos a nadie, que no sean los chicos que están allá ayudándoles con los trajes que vienen con Manuel, para que no estén distrayendo por favor a las chicas. Así que los invitados acá y los que están trabajando allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.